Te presentamos tu cerebro. Su fase de mayor desarrollo tiene lugar durante la infancia. Una etapa en la que es muy importante ejercitarlo para que las neuronas crezcan fuertes y activas. Para entrenar la mente de tu hijo llega Aloha Mental Arithmetic. Un programa basado en el cálculo con abaco con el que los niños aprenderán mientras se divierten. ¡Busca Aloha Mental Arithmetic en tu cole! El doctor José Antonio Sánchez, alcalaino, profesor de medicina legal y forense, ha presentado el libro que ha escrito junto con su compañero Enrique Dorado, Lo que cuentan los muertos. La obra explica con rigor pero de forma amena la profesión forense, deteniéndose en casos como el de la identificación de los restos de Cervantes y Quevedo, el accidente aéreo de Hispaner o el caso Breton, por citar algunos. La calcinación o bien tiene una temperatura muy alta, alrededor de 1.000-1.200 grados, o bien has tenido una hoguera muy fuerte pegando constantemente sobre ese hueso durante mucho tiempo. Porque una hoguera normalmente alcanzas al aire, alcanzas 600-650 grados de estira, no pasas de ahí. Aunque Breton había puesto la mesa también, con lo que hizo también un efecto de potenciador de la temperatura. Pero bueno, los huesos así, estos huesos son reconocibles. Hombre, para los que no se dediquen a esto sí, pero los que nos dedicamos a este trabajo, a mí veo los huesos y digo sí, efectivamente son todos huesos humanos. Ese fue el problema que hubo en el caso Breton. Que cuando aparecen, bueno, después de un año, que aparecen los huesos y llegan, y el perito o la perito dice que no son huesos humanos, que son huesos animales. Un año más, gastando dinero, buscando, etcétera y demás. Y al final, a través de Paco Echeverría, un compañero mío, que fue el que vio la fotografía y demás, se dio cuenta de que son huesos humanos, son además huesos de niños. Todos fuimos concluyentes. Hay huesos de dos niños y, bueno, pues nada, el testigo, el perito inicial tuvo que decirse lo que había dicho, etcétera, etcétera. Con esto quiero decir que todos nos podemos equivocar, pero hay una cosa que está por encima de todo, la prudencia, por Dios. Si yo llego y veo unos huesos y no sé si son humanos, si son animales, y conozco a un montón de gente que sí lo sabe, pues llamo a ese montón de gente. O le mando primero las fotos, que por fotos también se ven. ¿Qué os parece? Tengo dudas. Si no lo quiera hacer así, puede ocurrir lo que ha ocurrido. Son casos que establecer la identificación se torna sumamente difícil. Afortunadamente, ahora con las técnicas de ADN se facilita más, puesto que se van pasando esas muestras y puedes incluso ir uniendo a veces fragmentos de personas, que corresponde a una persona para poder poner en conocimiento del web. En el 11M intervenimos. Todavía no había un protocolo para la actuación de grandes catástrofes aquí en España. Justamente un año o dos después ya apareció ese protocolo con lo que viene. Pero de cualquier manera lo del 11M ocurrió en Madrid. El ocurrir en Madrid fue de fácil solución, porque teníamos medios, espacio, aparataje, personal y todo. Esto hay que hacerse muy protocolizado y hacerlo todo bien. Me refiero, no vale decir, no, pues yo voy, claro, cojo ADN y tal y lo hago y demás. ¿Por qué? Porque uno de los que había fallecido era el hijo de un matrimonio, pero era un hijo adoptado. Ponle claro, hicieron el ADN, a los padres le pidieron y demás y dijeron, onda, pues no coincide. Claro, no coincide si es que, bueno, el hijo suyo, el punto de vista civil, pero no desde el punto de vista natural de hijos. Yo me entero que ese aljibe nadie sabía de él, que estaba lleno de huesos. Eran muchísimos los sujetos que había ahí metidos. El aljibe estudiado está en el lado norte de la iglesia. Es muy difícil de hacer el contaje real de las personas que estaban allí. Todo estaba revuelto. Había algunos que estaban en conexión anatómica, pero los menos, porque a ir depositando una persona sobre otra, con todas las partes blandas, cuando entran en putrefacción, aquello se va expandiendo, se van entremezclando y realmente era una tarea prácticamente imposible. El número es muy alto, de 1.400 a 1.500 aquí, pero por ahí andaba. No varía mucho. Patologías que encontramos, encontramos muchas, yo traigo las más llamativas, traumatismos. Este está en el museo. Es los dos fémures, los dos a la misma altura, con un callo de fractura de evolución natural. Ahí no intervino ningún médico. Y que, al estar a la misma altura, especulamos que podría haber sido, que elemento, ¿no?, el que provocara esa fractura. El que más nos casa es un carro, con ruedas o llantas metálicas, porque tiene, si va cargado encima más, tiene suficiente peso para poder cortar los dos fémures de la misma altura. Ha habido montones de estudios. Algunos dicen, o decían, que era por un déficit de litio en las aguas, el litio es un antidepresivo, como sabéis, y que era ese déficit de litio el que influía. Otros comentaban que era el elevado índice de cruces entre la población, que hacía que ninguna de ellas es totalmente satisfactoria, porque las aguas ahora son aguas como las que se ven en cualquier otra parte. No se encontró una explicación. Ahora, que es cierto, sí. Estudios que hay en cuanto a estudios descriptivos, estadísticos, del índice de suicidios, es muy elevado. Gracias.